¡Suscríbete al canal! 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 a ningún otro lado. Incluso si tengo que ceder el primer dragón no pasa nada. Si pillamos el aldo es worth. El aldo por primer dragón está bien. Porque estoy viendo que jugar en torno a la bot, no se puede. Oye, de verdad. Me estoy estresando un poco el hecho de que no vende esto y vende aquí. Voy a jugarlo yo solo. Voy a mutearlo. Se me está estresando que me esté pingueando. Básicamente porque he pingueado el objetivo este. Que esto era 100% seguro. Esto está en la AP. Yo he pingueado el objetivo inteligente que era hacernos el del aldo. Porque obviamente al dragón no podemos ir. Si tienen la pérdida de bot y tienen la pérdida de mid es algo muy lógico. Entonces aquí la mejor opción era dragón. O sea, el heraldo. Le damos primer dragón y le damos el heraldo y lo usamos en top. No quiere seguir pusheando. Voy a hacerme esto. Voy a seguir haciéndome esto. Es que quería pushear rápido porque sé que el saco va a estar por aquí cerca. Pero como veo que tampoco quiere dejar pushear, voy a estar atento. Voy a hacer esto primero. Y voy a ir para allá. Prestando la atención al máximo posible. Esta es la partida perfecta de que hacer cuando el equipo no te quiere ayudar. Hay que buscar siempre la solución. O sea, tengo dos opciones. O juego en torno al señor que no está jugando la partida y que va a hacer los dos. Y es un mid laner un poco pésimo. O juego en torno a la win condition. En este caso la win condition es bastante más óptimo. Es el otro. No voy a llegar. Si supiera jugar gunplank lo hubiera matado, pero no sé jugar gunplank, la verdad. Es ahí mi fallo. Probablemente venga el Víctor. Es lo que me preocupa. Vale. Ahí ya está. Voy a hacerme esta parte de aquí. Intentaré hacerme estos dos campamentos. Sí, me haré toda la fun y vaquearé. No me queda otra. Vaqueamos con el primer objeto y después de eso intentamos ganar. No queda otra. Es una partida un poco triste, ¿no? En plan, mira que quería grabar la partida para YouTube pero no sé si sirve. A ver, la podría subir tipo, ¿qué hacer cuando no tienes equipo? Si queréis ese tipo de partidas para YouTube también me sirve. Es una partida un poco más tirando a lo que puede pasar en bastantes partidas. Porque a veces, aunque tengas toda la info, no sirve. Porque, claro, no siempre depende solo de ti. Si atrapa este tiro, matamos. ¿No puede ser fallado eso? No me creo que haya fallado eso, ¿eh? La verdad. Así que, en ese punto, lo que he hecho ha sido jugar en torno al top, sabiendo que no tengo mid. Me he fedeado en top, me he hecho el objetivo que yo podía hacerme, que no era el dragón. Ojalá hubiera podido hacerme el dragón, pero no se le podía hacer mucho más. Y luego, con eso... Dios, como vuelvo a fallar. Una cosa, sí, a melee. Desnistar a los doles. Vale que me ha pillado por sorpresa y tal, y también había un montón de cajas. Pero... Oye, no os vais a morir, ¿verdad? Ha sido muy obrex en eso. Ya, no voy a ir, ¿eh? Si quiero ganar, tengo que jugar la partida de forma inteligente. De forma inteligente es hacerme el dragón antes de que venga el chaco. Que va a venir ahora, porque tiene toda la info del blue. Sabe que estoy poca vida, porque me ha visto pegarme en bot. Y estaba conmigo. ¿Qué me hago esto? El de mi te está perdiendo, no pasa nada. Tenemos eso. Habrá que jugar para el segundo dragón. Tengo 3600, vaquio, pillo esto, pillo las botas. Botas de MR, porque tienen dos APs. Tienen dos APs, subiones. Así que, botas de MR. Vamos a por Hoja del Rey para tener un poquito de robo de vida. Compramos esto, compramos esto. No voy a comprar nada más, algo de base directamente con esto. Y voy a pinguear como un psicópata al dragón. No tenía para ping guard. A lo mejor doble ping guard era mejor que espada larga, ¿eh? Y Lord Supra, muchas gracias por la suscripción, por cierto. Ya sabes que me ha apoyado un montón, así que ando contenido. Y así que ando contenido. Y hace el mes, sesión de coaching. Y cuando acabe la partida, ya puedo analizar el perfil. Así que muchas, muchas gracias. Y la mitad es mala idea. O sea, probablemente hay un guarda aquí. Ay, que la dragón, ¿eh? Tipo, aunque pase por el medio. Ahora esto dependerá mucho de cómo lo hagamos. Taco probablemente nos lo pueda robar. O sea, he pegado muchísimo por detrás. Y puede ser bastante peligroso. Vale, ahí está. Perfecto, segundo dragón. Lo hemos conseguido gracias a la ventaja del top que hemos conseguido antes. Lo cual esto es bastante worth. Voy a entrar por línea, ¿vale? En vez de gankear, tal cual, voy a entrar por línea por aquí. No sé si eso estaba guarda, así que es peligroso. Simplemente quiero saber si esta parte de aquí está guarda o no. Lo mejor es que al lanzar el botón 4 no consigo la visión del saco cuando entre. Si hubiera metido ulti al Vigar, a lo mejor estaría aquí antes. Yo no. Voy a entrar por la wra Vale Me sirve Vale, con esto ya tenemos toda la ventaja que queríamos de Ellie Vamos lo suficientemente pediadas como para poder carrear Y con esto y un bizcocho tenemos algo pocho Eh, Belen, ¿cómo es? Eh... Belen, muchas gracias por la suscripción, de verdad que me apoyas un montón Así que ando contenido así estando por aquí Sos un grande y te quiero un montón Ya sabes, se acaba la partida, me puedes pasar tu perfil Y al tercer mes tienes la sesión de coaching Thank you so much y bienvenido Qué pena Buen flash Tengo 1700, voy a vaquear ahora con 1900 Voy a ir a por Malmortius Yo creo que va a ser lo mejor Porque su compra es bastante asquerosa con el daño de One Shot Podría ir con lo otro, os lo explico un momento Cuando pueda comprar objetos Tenemos el heraldo en 240 Ya sabéis cómo funciona el nuevo heraldo Tiene un 70% más de la vida Lo cual es muchísimo más worth También cuesta un poco más de matar Así que pillar segundo heraldo Dependeremos un poco del equipo Baqueamos, quedan dos minutos Lo preparamos, con el heraldo intentamos abrir un poco el mapa Tenemos buen farmeo que lo ponen aquí 6.9 minions Se están muriendo en mid No voy a prestar atención, sé que están muertos No pasiva anivia No ulti gunplank Lo de no ulti gunplank es importante saberlo Eso sí que es importante MF en bot probablemente la van a perseguir Así que lo voy a pinguear Creo que venga Si viene por aquí se salva Si no viene por aquí Va a ser una putada Puedo entrarle por aquí Porque el Víctor se ha ido Que es el que más me molesta El heraldo es el más importante Porque es el que más movilidad me va a dar Perdón Ha sido un grito de hombre Ha sido un grito de hombre Quiero decir Ah Rayos y centellas El muro estaba muy grande Eh Se maxea la E No la W Yo me maxeo la W Porque soy idiota Ahí está Y pues se maxea siempre la E ¿Vale? Yo simplemente me maxeo la W Porque soy tontito Ah Hay un ward ahí Voy a pedir que lo quiten Y voy a vaquear Y voy a prepararme para eso También está en 30 al dragón Como hay portal Voy a ir directo Necesito absorber maleficios Es muy importante O sea son mucho daño a pez Entonces salgo desde base corriendo Voy para allá Anivia se muere No pasa nada No me importa No es relevante la Anivia Mira no se ha muerto Buena 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 Pues vale 7-1-4 Hemos remontado bastante Una partida que parecía perdida Por el equipo Sobre todo por el tema del mid Que va a 0-4 Pero es que ya os lo he dicho No es relevante en este punto En este punto hay que pensar Cómo remontar una partida En este estado Lo cual Básicamente lo que hemos hecho Tentarnos en una línea Que no fuera la línea de mid Porque básicamente Ese señor no cuenta como ser humano Cuenta un poco como pod Entonces cuando un player Cuenta como what Es mejor ignorarlo Y jugar en torno A la win condición No quiero que me meta Una ulti El Pyke Así que Me voy Parme o mid Antes de que Pyke Me meta una ulti Por el Donde no brilla el sol Vamos a decir Voy a ver 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 dios víctor cariño puedes pegar un poco menos porfa que pega mucho víctor cielo de mi vida pegas demasiado pues ni tan mala partida teniendo en cuenta que estoy jugando con dolor de cabeza porque llevo un par de días enfermo la verdad me esperaba una primera partida del día bastante peor que normalmente cuando estoy enfermo solo jugar un poco para play así que ni tan mal 81 que te ha ido para abajo ya eso es una play muy mala por mi parte aunque bueno si mata aquí y mata a alguien aquí y una venida también no vuelva a seguir a la niña en mi vida no vuelva a seguir a y no vuelvo a seguir a la niña en mi vida perdón vale no pasa nada pierde esto dos de estas y ya está vale nota mental no seguir a la niña vamos a ir a por esto y a ver si con este ya podemos acabar la partida vale eh tipo aquí troleado yo ha sido culpa mía 100% no lo voy a negar en plan he seguido al señor que va a 0 5 eh 0 4 da igual es irrelevante seguir al jugador que va a 0 4 eh siempre es el rol nuestro vale tipo obviamente la anivia no es la más buena del mundo pero si tú sigues al tío que va como la anivia pues el problema es tuyo eso es importante vale siempre tipo tened en cuenta que si os morís como acabo de morir yo por estar jugando con la anivia que va a 0 4 la culpa aparte de que anivia es muy mala eso no es relevante es un bot es lo que hay que pensar siempre en solo q que ese tío es un bot eh es decir la culpa es mía porque he seguido al tío que no tocaba esto lo podemos hacer bastante fácil con el daño de anivia pero claro aquí si que la necesito y tampoco es tan difícil venir a ayudar me preocupa la ulti de gunplank eso si que es verdad eh cariño pega las es voy a simplemente limpiar la oleada podría baquear para hacer un reset pero es que no tengo oro tipo si tuviera oro pensé que le había dado eso la verdad voy a ser honesto en mi pantalla eso le ha dado pero vamos a suponer que no y ya está necesito pillar reset de alguien sobre todo los que más me interesa son el real y saco porque el tema del doble movimiento del tipo la E de bueno y pike tampoco está mal el problema de pike es que aguanta muy poco el cabrón así no me voy a hacer el ready ya es que claro en este punto necesitamos sacar alguna buena play o que alguien pueda pushar pero claro precisamente puedo entrar oh my wow bueno tiene el dragón eso ha sido un poco wow solo ha sido la caja de shako no si solo fue la caja de shako lo ganamos no por lo menos lo ganamos lo ganamos no he hecho el mejor trabajo del mundo porque me he comido 34 cajas no podía hacer nada ahí tipo en el momento en el que maté a victor ya había tantas cajas que no podía salir de ahí si se hace esto perfecto nice o sea me he comido todas las cajas no había forma de escaparme ahí pero bueno pillamos dragón pushar mid no llega a haber tantas cajas aunque me lo tendría que haber esperado supongo porque era un poco obvio las cajitas ahí o sea me he comido muchas cajitas el truco era no comerme todas las cajas mataba al primero pillaba reset nos íbamos para atrás y pillábamos mid lástima si no hubiera tanta cajita o lo hubiera matado un poquito antes de que llegara al arbusto hubiera sido mejor para bot cuando tienes un mejor campeón que se pueda mover a ver si mata abajo cuando tienes talons zeds y cosas del estilo que pueden pushar oleadas y ir rápidamente con el equipo es mucho mejor es que el problema de anivia es que es puro asedio cuando tienes una anivia y una misfortune no puedes irte a 6 que sería lo del típico sprint push que todo el mundo conoce porque sabes que esa gente no puede pushar entonces claro es muy ir juntitos y es cuando se provoca el típico aram pero porque realmente tampoco es que tengas muchas más opciones a lo mejor le entra a alguien no podemos seguir verdad como me hubiera gustado pillar a alguien más ahora aquí puedo confiar en veigar y que veigar haga trucos de magia pero no creo vale pues en este point ya vamos a ir a acabar la partida no queda mucho más un full push mid tenemos open bot el top se está pusheando lo cual es perfecto entonces en este punto lo mejor va a ser ir con el equipo directamente y ir a acabar ahora sí que podemos dejar lo ideal sería anivia en mid con full oleadas con la R porque ahora ya tenemos un lado abierto lo ideal sería anivia en mid full R y nosotros full top si se muere eso está complicado ese sería el plan inicial pero también puedo hacer esto también puedo hacer esto también puedo entrar matar a todos y ganar la partida en plan ese plan tampoco está mal me gusta me gusta esa parte del plan no hay mucha macro pero está guapo esa parte del plan esa parte del plan me ha gustado no era el plan inicial pero está bien ahora si cazamos al victor ya ganamos y no habrá que esperar un poco más ya está pues GG todo ha salido como tenía que salir nos hacemos una triple para el final una cuadra bueno una cuadra pues espero que os haya gustado nos vemos en próximos videos si lo has subido y 15-3 minuto 29 hemos remontado la partida que partida perdida y ahora sí que sí hasta la próxima chao chao chau 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 chau